Con los Rhinocrash, una edición más en promociones de Ubandi, donde dieron mucho de qué hablar la vez pasada. Hoy regresan, tal vez no con la revancha que esperaban, pero estoy seguro que harán lo que quieran en este cuadrilátero. Pues bueno, antes que nada, gracias por tu espacio Luchando TV. Ya lo dijiste tú, la vez pasada llegamos al Parque de la Tercera Edad, hicimos lo que nosotros quisimos. Entonces, ahora volvemos a regresar este 27 de abril en la lucha llamada Choque de Dos Mundos, donde los Rhinocrash nos vamos a enfrentar a quién? A la puerquiza extrema, ahora sí Texcoco, de qué lado van, rinos o puercos, recuérdenlo, la primera vez hicimos lo que quisimos, nos prometieron, o más bien nosotros le íbamos a dar la revancha a Latin, a Panicclon y a quién? ¿Quién era el otro? Lo que queda de Monster, Monster Clon, cómo lo arrastramos, tú fuiste testigo de cómo lo arrastramos, cómo le rompimos todo su traje podrido, ahora nos aventan a los puercos, pero tú y yo sabemos que estamos capacitados, ¿sabes por qué? Porque tú has visto que en ningún lado de la arena, estado, distrito, nos hemos abierto para ellos, ¿o no carnal? Así es, así que, pues bueno, a la gente, los invitamos este 27, 27 de abril al Parque de la Tercera Edad, para que vengan y presencien ese gran choque de dos mundos. Justo lo mencionan, un duelo de facciones, de pesos completos, no es la primera vez, pero estoy seguro que cada vez demuestran su poderío. Exacto, créeme lo que han sido por ahí de cinco veces que hemos luchado con ellos, cinco luchas extremas, y creo que a final de cuentas, día tras día, o lucha tras lucha, los Rhinos Crash, venimos demostrando que traemos la capacidad, traemos esa sed de hambre, queremos colocarnos dentro también de los mejores luchadores del ámbito independiente. Así que, este 27, pues yo creo que está, por más decirlo, vengan aquí al Parque de la Tercera Edad, porque aquí es donde vamos a ser nosotros el cochinero, así como ellos dicen, nosotros sí vamos a ser el cochinero con ellos, pero sobre todo, reafirmando nuevamente, dos aficionados se están incluyendo a esta lucha, donde están apostando cabellera, pero sobre todo, nosotros vamos a salvar esa cabellera de Romaldo. Así que, Romulo, no sé, pero bueno, ese gran aficionado que está confiando en nosotros, tenlo bien presente, que vas a salir victorioso. Queda pendiente, entonces, una revancha con Latin Boy. No, ya no, no, ya no, perdón, discúlpame, ya te escoco, lo conoce, tú lo viste ahorita en la rueda de prensa, toda la gente dijo que se pelara, le quería apostar a los puercos, y tiene mucha fe en los puercos, ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hizo? Si tan seguro está de que nos van a acabar, ¿por qué no lo hizo? Con él ya nada, perdón, disculpen, frate, él y el otro gordo, chismoso ese, que se iba a rapar y que ahora está enfermo, así dejémoslo mejor. Por último, si nuevamente invitan al público, este sábado 27 de abril, Choque de Dos Mundos, nuevamente presentes. Ya lo saben, ¿dónde más? En el Parque de la Tercera Edad, ¿sí o no, carnal? Así es, 5.45 de la tarde, en el Parque de la Tercera Edad, regresa la facción del momento, la facción que lo pidió, aquí estamos nosotros, los Rhinos Crash, porque esta vez no venimos a jugar, así que prepárense para vivir un choque de mundo. Y recuerden, todos somos Rhinos, Rhinos Crash. ¡Suscríbete al canal!